Eran aproximadamente las 22 horas 30 del día lunes, cuando vecinos observaron que desde un vehículo arrojaron un paquete, que minutos después explotó al pie de una de las sedes de Alianza País, ubicadas en las calles Esmeraldas y Gómez Rendón. Visualmente se pudo determinar que hubo una afectación, hubo una expansión de energía y que eso determina que fue posiblemente la utilización de un material tipo explosivo. Luego de la explosión no quedaron prestigios, por lo que se presume que el hecho estuvo bien planificado. El asambleísta y dirigente de Alianza País, Bayron Valle, rechazó este acto de violencia y responsabilizó a la oposición de perpetrar este atentado. Vienen expresando este tipo de manifestaciones con la finalidad de crear caos e incertidumbre. Esto básicamente es sector de oposición, porque imagínense en pleno proceso de coyuntura donde se ha hecho un llamado al diálogo y que no hemos tenido respuesta positiva por quienes especialmente lo solicitaron. La explosión no dejó víctimas mortales, la Fiscalía ya está investigando. Para Vox Populi, Ricardo Borja. La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía